¿Qué es lo que se hace con los cabellos? Vamos a festejar los 30 años de las maratones que venimos haciendo durante todo este tiempo y bueno, la idea es esta, seguir y hacer este evento más visual ¿Por qué? Porque estamos preparando un montón de cosas bonitas, muy lindas que la gente tiene que ver qué es lo que se hace con los cabellos, alta fantasía, en fin aparte del corte que vamos a realizar para toda la población de Carlos Paz porque vienen, aparte de Carlos Paz, todo el turismo, gente alrededor de Carlos Paz en fin, nosotros ya lo venimos haciendo, así que sabemos muy bien cómo nos vamos a mover en este campo de acción Bueno, le contemos a la gente en qué consiste esta jornada especial Bueno, ¿qué tal? Buenos días Mira, la jornada consiste en 24 horas haciendo el corte de cabello el cual contamos con el apoyo de la Municipalidad de Villa Carlos Paz esperamos todo el apoyo de la gente del municipio contamos también, hemos presentado un proyecto en el Consejo para que sea declarado de interés municipal y es el evento que hay para siempre ya que al cumplir los 30 años que nosotros estamos participando en este evento que son los fundadores René, está Daniel Monteverde, Rolando Mota, bueno, y quien le habla José Luis Peña somos uno de los, es un poco que hemos quedado de aquella época pero se ha incorporado muchísima gente más de cual le queremos agradecer y no solamente es un evento, digamos, de peluquería tengamos en cuenta que convocamos todo lo que es el arte no solamente de cabello, sino de diseño de moda todo lo que es danza, todo lo que es música, grupos musicales todo esto hace una fiesta y es un evento que lo trasladamos no solamente a Carlos Paz, sino que queremos trasladar a toda la provincia y que llegue hasta, si es posible, por medio de ustedes, hasta el Gobernador para que tengamos un apoyo para nuestro hospital municipal que necesita muchas cosas y estamos trabajando para conseguir un aparato que se llama bucofaringio que es para los cirugías video laringoscopio, me meto video laringoscopio, como me dice acá la doctora que tiene un valor de 19 mil pesos queremos superar esa suma, queremos el apoyo de todos ustedes de la prensa y que se difunda lo más posible para que esto sea un éxito como ha sido durante estos 30 años con todos los compañeros peluqueros y todo el grupo de gente nueva que se ha incorporado este año que les agradecemos desde ya ¿Cuánto va a salir el corte de pelo? El corte va a tener un valor de 200 pesos y el que no quiera cortarse el pelo puede contribuir con lo que quiera en las alcancías que van a estar y bueno, queremos agradecer también al ministro, al secretario de Salud al señor Julio Nis Julio Nis, la presencia y bueno, agradecer a todos los compañeros porque este es un trabajo, nosotros somos caras visibles nada más pero atrás nuestra hay 40 personas trabajando que son todos peluqueros que van a estar en esa maratón de 24 horas ¿Esto va a ser en el centro? Va a ser en el lugar céntrico a determinar que bueno, en próximos días les vamos a dar exactamente el lugar Secretario, bueno, me imagino la importancia, ¿no? que tiene esta jornada solidaria para el hospital Sí, la verdad que sí, en principio el agradecimiento a ellos estuve, me estuve comentando la doctora Fenerli que ha estado cerca de ellos en los últimos años del evento así que feliz cuando hablamos de gestión comunitaria hablamos de la interacción entre el municipio y las entidades intermedias como ser los peluqueros el fin solidario y la verdad que como bien común hacia la gente así que todo nuestro apoyo para la acción del día domingo que son las 24 horas de maratón ¿Qué es lo que se necesita comprar? Es un video larigoscopio para terapia intensiva ¿Qué costo tiene? Aproximadamente de 200.000 pesos así que le pedimos a toda la comunidad que pueda acercarse a colaborar van a estar las urnas de la cooperadora del hospital así que si bien, como decía el amigo si no se cortan pueden colgarle con el bono, ¿sí? Muy bien ¡Gracias!